Estos son estados de conciencia que yo he caracterizado en tres formas que representan al mismo sujeto, tendría que ser el... a ver dónde está acá para poder ayudarme con esto el estado positivo, el estado de miedo, el tercero el tercero es el aprendizaje el sujeto normalmente sería bueno que toda persona estuviera en este estado un estado positivo caracterizado por... vamos a dejarlo aquí la alegría, el amor, el optimismo, la paz todos los estados positivos para que te conduzcan a este estado, el de la salud en cambio el otro estado, el amor el otro estado, este estado negativo preocupación, angustia, depresión, todos conducen a patologías somáticas el humor y del ánimo vital que te conducen a esto a un estado que te puede llevar a la muerte, a problemas cardíacos a no salud, a pérdida de la salud por eso es importante estar con las defensas altas, estando consciente en este estado positivo o si no, como dice David, aprendizaje los individuos que no se adaptan al medio tienden a perecer a tener menores competencias para poder sobrevivir o adaptarse al medio por eso estudian aprendizaje los conductistas primero, después los constructivistas ese es otro tema, pero las escuelas, cuando yo hice magisterio hablaban mucho de ser constructivistas pero ves que como la sociedad es las instituciones siguen siendo realmente conductistas en realidad son todos conductistas aunque del constructivismo, la teoría constructivista habla de que sería lo mejor, lo ideal y este es el estado que el aprendizaje logra un equilibrio, una armonía para la evolución personal pero cuando se rompe ese equilibrio ese estado positivo estamos en este ciclo de ida de lo positivo a lo negativo porque la realidad es así acá hay como que se atraviesa esto al menos que uno sea viva cómodamente no sé, en un termo en un paraíso o sea, uno de los elite mundial que no tiene preocupaciones supongamos que sea así no sé si es que los elite no tengan problemas pero para el común de los mortales este estado positivo, este estado no se puede mantener esto es simplemente un gráfico que trata de explicar lo necesario de mantener la salud para no quedarse en este otro estado el negativo la preocupación que debilita tus sistemas cardíacos o te lleva también a conductas ante tu persona contra tu persona el ingerir drogas, sustancias ya sean sociales, aceptadas como el tabaco depender de de tóxicos o de acciones ya serían esto en la psicología adicciones como el juego o pérdidas también la parte la otra chacra de la comida adicción a la comida obesidad por eso como dice Darwin el sujeto debe adaptarse para mantener la salud espero que esto sirva muchachos que el gráfico se no se puede adaptarse no se puede adaptarse no se puede adaptarse esto vendría a ser el cerebelo esto vendría a ser el cerebelo ah eso es esto va a ser ay mi gato que viene a joder para que le abra la puerta bueno no se que ya comió esto sería la nervosa ah 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 voy a irme a la chica ah si ya no se llena la fe ya no no no